... Estamos en el barrio Parque Jardín, donde se están realizando varias obras de mejoramiento de las calles también. Estamos con la concejal Karina Vallejos. Hoy están trabajando aquí en este barrio, ¿haciendo qué tareas? Bueno, se está haciendo el perfilado, se está haciendo los anjeos, se está haciendo el camión de estructurador, poda de árboles, bueno, de todo un poco. Bueno, esto también tiene que ver con un largo reclamo que estaban teniendo los vecinos aquí en el barrio. Claro, ellos hace un montón de años que están pidiendo un reclamo, pero bueno, gracias a la gestión de Mario Igi se hizo un poco y ahora con la gestión del intendente Carlos Urquiaga, estamos tratando de llegar a todos los barrios. Bueno, yo como casualmente vivo acá en Parque Jardín, tratando de ayudar a la problemática que hay acá en Parque Jardín. Se va a trabajar más toda la semana y la semana que viene. Después, bueno, paramos porque tienen que ir a otros barrios y nuevamente volvemos a Parque Jardín. Y más o menos se van a hacer 30 cuadras. Luciano Urquiaga también hoy aquí acompañando estos trabajos que se van a desarrollar también en algunos otros barrios. Sí, como estamos acá acompañando a la delegada Karina Vallejo, estamos haciendo trabajos también de perfilado, cuneteado, cruce de calle, en lo que es barrio Mirador Altuve, barrio Los Prados, barrio Primavera. Es un trabajo que se va a ir haciendo en conjunto con los delegados por todos los barrios. Es lo que pretende el intendente y es lo que estamos haciendo todos en conjunto. Ahora acá está la delegación 19. Trajemos las máquinas, moto, retro, camiones. Y si Dios quiere, acá se va a ir trabajando hasta completar las 30 cuadras que nos faltan. Hoy para acá vinieron camiones, municipales dos, retro, retroexcavadora, motoniveladora. Y si Dios quiere, ya mañana, en vez de dos, ya van a ser cuatro camiones lo que traemos. Obviamente que ante la movilización de las máquinas, los trabajos que se empiezan a realizar en todos los barrios, va a ser un reclamo que se va a ir extendiendo seguramente en todo el distrito. Es que sí, quizá la gente ve que le vamos poniendo ganas y ya nos llaman de un lado, nos llaman del otro y por ahí hay que tener un poquitito de paciencia porque estamos poniendo toda la buena leche y la buena voluntad para que salga bien, pero hay veces que no se da basto. No se da basto, pero bueno, si nos tiene un poquitito de paciencia vamos a ir, como te digo, la idea es ir barrio por barrio viendo lo más urgente y ir solucionándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!